Todos los detalles de la triste situación que está viviendo Eduardo Santa Marina. Y sudando, transpirando, ya sabes, frío, que hay una solución, porque es una enfermedad a fin de cuentas. Lo importante es reconocer lo que está pasando. Y que dije, sabes qué, yo necesito otra vida. A lo largo de los años, se han difundido rumores y comentarios en redes sociales y medios de comunicación sobre el galán de telenovela Eduardo Santa Marina. Se ha dicho que es un mantenido, ya que aseguran que Mayrin Villanueva gana más dinero que él, y también se ha hablado de que su peso y actitud han afectado su carrera. Afortunadamente la situación cambió de un momento a otro en el año 2021, cuando Eduardo regresó a la televisión con su participación en la telenovela La Desalmada, pero después desapareció de nuevo de la pantalla. Sin embargo, fuentes cercanas al actor, le llueven las ofertas de trabajo, pero no ha podido aceptar debido a que se encuentra enfermo. Eduardo es muy reservado en lo que se refiere a su vida privada, pero en las redes comenzó a circular el rumor de que será sometido a una cirugía por una enfermedad muy grave, misma que no le permite volver a los foros de grabación. Personas allegadas al actor han informado que Eduardo ha experimentado fuertes dolores en la espalda baja, los cuales al principio ignoró, pero finalmente buscó ayuda médica. Resulta que Eduardo Santa Marina experimentó dolores en la parte baja de la espalda durante dos años antes de buscar ayuda médica. Los dolores se intensificaron en los últimos meses y se sometió a pruebas que demostraron la existencia de una lesión en la columna que podría ser causada por muchas cosas, incluyendo una posible metástasis de algún tipo de enfermedad terminal. Fuentes cercanas a Eduardo Santa Marina afirman que quedó aterrorizado al saber que podía padecer una enfermedad terminal, sin esperar ni un solo día, se sometió a muchos exámenes y pruebas incluyendo el set escáner y la resonancia magnética de todo el cuerpo. Sin embargo, después de someterse a numerosas pruebas y exámenes, se descubrió que Eduardo no padecía de una enfermedad terminal, sino una hernia de disco. Esta afección afecta las raíces nerviosas de la columna y generalmente ocurre en la parte baja o lumbar de la espalda. Eduardo buscó una segunda opinión para confirmar el diagnóstico original. A lo largo de todo el proceso, contó con el apoyo de su esposa, hijos e hijastros. Eduardo está buscando diferentes tratamientos para aliviar el dolor, como la acupuntura, y ha estado realizando diferentes viajes al extranjero para hacerse pruebas, exámenes y recibir tratamiento. Sin embargo, cuentan las fuentes de Televisa, que Eduardo no tuvo de otra opción que agendar una intervención quirúrgica, la misma se realizará en una clínica privada de la Ciudad de México, y se hará de manera endoscópica, que es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que le permite una recuperación. Debido a su situación médica, su regreso a las telenovelas podría retrasarse. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.